Bueno aquí estamos en una reposa y ya viene el local San Miguel con las ecológicas Viene una GP22CQM liderando el tren, trae, si viene creo que si viene un poco largo, creo que trae casi de todo Trae seguramente las minas ecológicas, la GP22CQM, GPTBC y la GP22ECO La S22ECO perdón ¿Qué van a hacer? Tienen la campana activada, ahí viene ya el local San Miguel, ¿escuchen eso? Aguas, aguas, no, no vayan a hacer nada, creo que si vienen las mismas, a ver mírenlo aquí está La 2.402 No, 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 no Unos tablones de madera La 2402, la 401 y la 2650 Tablones de madera Unos furgones Unas góndolas gigantes Las negras cargadas de chatarra Ahí va a locarse el Miguel Va despacito Se va a ir atrás del granolero Estas van bien cargaditas de chatarra Van bien cargadas de chatarra Estas de una de las gigantes Una blanca Ahí se le ve la chatarra Se ve como brilla la chatarra Va bien despacito Bueno, siempre va a esta velocidad del San Miguel No es la primera vez Siempre va a esta velocidad De hecho también cuando va por Lindaviso También va a esta velocidad Nunca la acelera ese tren Toda la chatarra que lleva Algunos Todos ven completamente llenos Y van con la tapa abierta Algunos vienen con la tapa cerrada Ahí vienen unas tolvas Ahí vienen la grúa Como agarrarlo Ahí están las tolvas Creo que esta vez se va a venir un poco más largo En el local de Miguel Y con una gran variedad de vagones Las de casa de Celainz Y los vagones de las tolvas De casa de Celainz Va muy despacito ¿Por qué será? ¿Será porque están arreglando y la vía? ¿O no? Esta vez si viene más largo En el San Miguel Si viene más largo El San Miguel Creí que va a venir más corto Creo que ya se va a acabar Ahí le va dando Despacito Pero va Pero le va dando Ya se terminó creo Ya se va a acabar Ahí ya se va a acabar Ahí vienen los últimos vagones Local San Miguel Saliendo del patio de KCM Rumba hacia la Maseca Detrás del Tragaza Ahí se acaba el tren Esta vez si lleva FT A veces no lleva FT Ah miren quien está aquí Por fin Llegaron las Ferromex Si Y viene la SD42 de Líder Ah miren se voltearon Se me hace que la SD70 Ahora se fue hasta allá Creo que deben andar esperando Un columpio de Ferromex Pero eso tardará mucho Así que Saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós